Hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde voy a daros tres ideas para hacer tres bolas decorativas elegantes y muy económicas, lo primero que hago en la primera bola es utilizar un tapón para marcar en la parte de abajo una zona que voy a cortar con un cúter para que la bola se sujete en su sitio y no vaya rodando en el lugar donde la voy a colocar, voy a utilizar papel de cocina para empezar a hacer una textura sobre la bola el papel de cocina siempre viene en dos capas una unida a otra y vamos a separarlas porque si no nos quedarían burbujas voy a utilizar cuatro trozos de papel pongo un poco de cola blanca en un plato y le añado un poco de agua y voy a hacer una mezcla hasta conseguir que sea bastante líquida que cuando subo el pincel me caiga un chorro como estáis viendo constante para que de esta forma sea fácil que papel se empape lo primero lo que hago es darle una capa sobre la superficie de la bola voy a poner el papel en la mezcla que he hecho y con las manos le voy a quitar todo el exceso abro el papel y voy a empezar a pegarlo sobre la bola con el papel estirado pero haciendo arrugas para conseguir un efecto una textura interesante en la superficie de la esfera y Gracias por ver el video. Voy a cubrir toda la esfera, excepto la parte de abajo que antes al principio he cortado, porque así después abajo le voy a poner, bueno ya lo veréis. Ahora voy a utilizar unas piedrecitas que las he comprado en un bazar chino, son piedrecitas decorativas que también son muy económicas y voy a empezar a hacer pequeños grupitos sobre el papel que todavía está impregnado en cola y va a ser muy fácil que las piedras se sujeten en su sitio. Cuando haya hecho todos los grupitos, las piedrecitas que me quedan en la mesa, como están impregnadas en cola y mis manos también, pues voy a poner alguna suelta por aquí y por allá. Y cuando la tengo completamente seca voy a empezar a pintarla. Voy a utilizar este color azul tan bonito y un poco de plata. Os voy a dejar abajo en la caja de información el color que utilizo por si queréis utilizar el mismo que yo. Voy a empezar a pintar con el color azul toda la superficie. Las piedrecitas que he utilizado son rosas porque son las que tenía por casa. Podemos utilizar piedras de cualquier color porque luego vamos a pintarlas y van a quedar perfectamente pintadas y no se va a ver el color que hay abajo. Cuando tengo el color azul completamente dado y seco voy a empezar con el color plata y con un pincel plano voy a empezar a marcarle toda la superficie de las arrugas que han ido quedando sobre la bola hechas con el papel. Y cuando ya está seca la pintura plateada voy a utilizar cola blanca en bastante cantidad que voy a poner sobre todos los grupos de piedrecitas que antes he puesto. Cuando pongamos la cola blanca vamos a poner bastante cantidad porque una vez hemos colocado la cola vamos a empezar a pegar sobre ella y sobre todo es importante hacer solamente la zona donde están las piedrecitas. Vamos a empezar a colocar purpurina para que empiece a brillar y como están las piedras justo debajo de la cola pues va a tener un efecto precioso. La purpurina plateada sin duda ninguna es el detalle final que le faltaba a esta preciosa bola para que tenga este aspecto tan elegante y tan bonito. Queda súper bonita. Yo la he colocado en la mesa del salón para que veáis que tal queda al lado de la bicicleta y de una de las botellas que tengo hechas en color azul. Ahora voy a empezar a hacer la segunda bola voy a hacer lo mismo que antes le voy a cortar la parte de abajo y voy a utilizar porcelana fría en este caso es mi receta de porcelana porcelana jovi más o menos es una tercera parte del tamaño de la bola voy a ponerle cola blanca sobre unas tres cuartas partes de la parte superior de la bola y voy a pegar la porcelana. Lo que hago es coger la porcelana y chafarla como si fuera una tortita. Coloco la porcelana presionando con la palma de la mano sobre toda la superficie. Y cuando he llegado un poquito más abajo de la mitad de la bola con la ayuda de un cúter le hago un corte completamente recto. Cuando ya tenemos el corte hecho voy a redondear un poquito el canto del corte con la ayuda de los dedos. Y una cosa importante es que el grosor de la porcelana no debe ser extremadamente fino porque ahora voy a utilizar la parte de atrás o sea el tapón mejor dicho de un rotulador para hacer unas marcas y necesito que tenga cierto grosor para que la marca quede profunda. Cuando ya tengo toda la superficie de la porcelana marcada con el tapón del rotulador. Voy a utilizar mixtión para pegar pan de plata. El mixtión es especial para este tipo de trabajo. Es un barniz que a los 10 o 15 minutos de haberlo colocado sobre la superficie tiene una textura mordiente. ¿Qué quiere decir una textura mordiente? Quiere decir que cuando ha pasado ese tiempo unos 10 o 15 minutos va a depender de la marca y del ambiente que tengamos en ese momento del trabajo. Cuando nosotros pongamos el dedo sobre la superficie va a quedar pegajoso pero nuestro dedo va a quedar completamente limpio. Una vez lo tenemos así vamos a utilizar el pan de plata para cubrir toda la superficie de la porcelana. No vamos a dejar el pan de plata excesivamente estirado porque si no como tiene profundidad como las marcas que hemos hecho con el tapón tienen cierta profundidad. El pan de plata como es tan fino se iría rompiendo y necesitaríamos ir añadiendo cada vez más y más. Y si lo dejamos con holgura nos va a ser mucho más fácil el trabajo. En otros trabajos que he hecho con pan de plata o pan de oro me habéis preguntado que qué es exactamente. Este es un material que se utiliza desde hace muchísimos años en el mundo de las manualidades y que vais a poder encontrar fácilmente en tiendas de manualidades o también lo podéis comprar online en lugares donde vendan productos para manualidades. Creo que hay sitios donde se llaman librillos de plata o hojas finas de plata o de oro. Una vez lo tenemos así vamos a utilizar goma laca para el acabado final porque al fin y al cabo esto se llama pan de plata pero no es plata de verdad. Está hecho con un material que con el tiempo si no le damos una protección se oxida y la goma laca le va a proteger y va a hacer que conserve su brillo. Si no tenemos goma laca podemos utilizar cualquier barniz que sea brillante para protegerlo. Ahora voy a utilizar estas tiras de brillantitos que son súper económicas las he comprado en un bazar chino y vamos a pegarlas me ha costado exactamente un euro una lámina entera con muchísimos brillantitos o sea que sale muy económico y vamos a aprovechar que la goma laca o barniz todavía está húmedo para pegarlas en su lugar y como veis esto está quedando precioso. Ahora en la parte de abajo voy a utilizar un cordón de algodón que voy a pegar con cola blanca. Como la parte de arriba la porcelana tiene un grosor de más o menos 3 o 4 milímetros vamos a intentar que el cordón también tenga un grosor parecido porque si no esto en lugar de parecer una bola pues iba a parecer una seta. Como el cordón es de algodón se pega muy fácilmente y vamos a pegarlo todo seguido intentando no hacer cortes y que nos quede completamente recto. Al llegar a la parte de abajo donde he hecho el corte al principio no vamos a cubrirlo con el cordón y no me acaba de convencer el color que tiene así que voy a utilizar blanco para pintar el cordón. Voy a utilizar pintura acrílica de color blanco. Cuando tengo el cordón completamente pintado y seco porque si no está seco podemos mancharnos los dedos con la pintura y al tocar en la parte superior donde está el pan de plata lo mancharíamos. Abajo le pego un trozo de fieltro y justo donde está la unión entre el cordón y la parte plateada le pongo una tira de brillantitos. Esta bola es sencilla, bonita y muy elegante. Yo primero le he hecho una decoración, la he puesto al lado de uno de mis jarrones cromados y al lado de una de mis botellas y también queda muy bonita al lado del ángel. Os dejo los tutoriales abajo en la caja de información. Ahora voy a empezar con la siguiente bola y voy a cubrirla completamente con pintura a la tiza que es de un color azul grisáceo. Le voy a dar un par de capas y la voy a dejar secar. Ya la tengo seca y voy a utilizar esta tira de brillantitos que están pegados sobre una especie de hilo y son muy fáciles de cortar en el tamaño que necesitemos y son muy fáciles de pegar con cola blanca sobre la superficie de la bola. Vamos a hacer el resto de la decoración. Voy a coger un folio y con un compás voy a hacer una circunferencia de más o menos 5 centímetros. En esta circunferencia marco primero el centro y luego le hago 5 rayitas. De cada una de estas rayitas va a salir la forma de un pétalo. Cuando tengo hecho el dibujo voy a utilizar papel de horno para hacer unas flores con la pistola de silicona. El papel de horno tiene cierta transparencia y a través de él vamos a poder ver el dibujo que he hecho en el folio. Vamos a empezar a hacer los pétalos de las flores y como veis cuando acabo de hacer un pétalo empiezo por el siguiente por el lado contrario porque así da tiempo a que ese poquito de silicona que ha quedado en el lado derecho del pétalo superior esté un poco más frío y cuando se junta con la siguiente capa de silicona no se hace un pegote y sigue conservando la forma. Una vez hemos hecho toda la flor y cuando todavía la silicona está caliente voy a utilizar purpurina para ponerla sobre la silicona se va a quedar adherida y nos va a quedar una flor preciosa. Solo hace falta que dibujemos una flor. Movemos el papel para otro lado y volvemos a tener otra vez el dibujo disponible para continuar haciendo flores. El truco para poder hacer bien los pétalos y controlar bien la silicona es que la punta esté separada como poco un centímetro y medio del papel y así vamos controlando el chorro de silicona que va cayendo y vamos colocándolo en su lugar. Un apunte más justo cuando acabamos de hacer los pétalos en el centro dejamos caer un chorrito de silicona para que los pétalos queden bien unidos. Y vamos a continuar haciendo la misma operación. Movemos el papel y ya tenemos otra vez la flor disponible. Cuando tenemos bastantes flores hechas vamos sencillamente a mover el papel para que el resto de purpurina que ha quedado suelta se separe y vamos a empezar a sacar las flores del papel que se van a despegar como veis súper fácilmente porque el papel de cocina hace que no se adhiera la silicona caliente. La purpurina que nos queda en el papel de horno la vamos a poder guardar para la siguiente ocasión con lo que solo vamos a gastar la purpurina que queda pegada justo en las flores. Una vez tenemos bastantes flores hechas vamos a empezar a pegarlas sobre la bola. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una puntita de silicona justo en el centro de la flor y las puntas de los pétalos no vamos a poner silicona. Vamos a utilizar la punta de la pistola que está caliente para que la propia silicona se ablande y así se pegue a la superficie de la bola. Vamos a continuar pegando las flores por toda la superficie de la misma forma y cuando lleguemos a donde está la tira que he puesto antes con los brillantitos vamos a hacer que alguna flor se superponga sobre la tira de brillantitos porque si no la verdad es que lo he probado y quedaba un poco raro pero podéis hacerlo como a vosotras más os guste. Yo he decidido hacer que algunas flores tapen algunas puntas de los pétalos de las flores tapen un poquito esa tira de brillantes. Cuando ya tenemos toda la superficie cubierta con las flores voy a coger un trozo de cartulina plateada y un cortador o perforador en forma de flor pequeñito y voy a pegarle sobre cada una de las flores otra flor con cartulina. ¿Por qué? Porque la diferencia de textura entre la purpurina y el liso brillante de la cartulina hace que tenga un brillo mucho más especial. Un detalle o un truco que os quiero decir, yo he empezado a pegar las flores por la parte superior cuando llegas abajo del todo pues hay algunas flores que le sobresalen algunas puntas de los pétalos no hay que preocuparse, sencillamente las vamos a cortar a ras del corte que hemos hecho al principio para que las flores así queden bien colocadas. Las puntas que nos quedan sueltas pues volvemos a hacer lo mismo. Con la punta caliente de la pistola de silicona le damos un poquito en la punta, justamente en el trocito que queremos que se pegue, la silicona se ablanda y se va a pegar sin ningún problema. Mido la parte de abajo y corto un trozo de fieltro que le pego para que no raye la mesa y que quede bien colocada en el lugar donde la vayamos a poner. Como detalle final voy a utilizar estas medias perlitas de color rosa para pegar justo en el centro de las flores que he hecho con la cartulina y así le va a dar un toque diferente y aunque en imagen no se aprecia del todo os aseguro que ese punto de color rosa hace que la bola quede verdaderamente preciosa. Cuando ya la tenemos acabada y antes de llevarnosla de la mesa de trabajo, la vamos a sacudir muy bien para que pierda toda la purpulina que le sobra y colocada al lado de un jarrón que tenga unas flores rosas queda preciosa y muy elegante. Espero que os haya gustado este tutorial y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta la próxima.